Dos balaceras se registraron en el sur y suroeste de Guayaquil. Por otro lado, un niño de tres años es la nueva víctima colateral de un sicariato en Nueva Prosperina, noroeste de la urbe. ¡No, Javier, no lo prende! A la medianoche no solo quemaron los viejos en la Floresta 2, sur de Guayaquil. Un hombre fue asesinado en medio del fuego del Año Nuevo y los primeros tragos del 2023. Otra balacera también se desató en las calles 17 y la K, suburbio. Mataron a una mujer e hirieron a cuatro personas. En otro caso, cuatro motorizados no lo pudieron matar afuera de su casa y emprendieron una persecución sin tregua hasta una vivienda. La víctima ingresa a un domicilio que no le pertenecía, en el cual estaban celebrando el Año Nuevo entre varias familias. Según la policía, para lograr su cometido, dispararon a mansalva y las balas no solo impactaron su cuerpo. El cual tenía dos antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización en el año 2014 y en el año 2021. Y de una persona menor de edad, sexo masculino. Por los indicios que se encontraron en esta escena, es un arma larga tipo fusil. Iniciaron las investigaciones a través de los testimonios y videos de las cámaras de seguridad. Ya tienen datos certeros de estas personas que cometieron este hecho delictivo. Esperamos resultados positivos en el transcurso de hoy y estos días. A fin de que se pueda localizar a estas personas causantes de este hecho delictivo. Saldo inicial del 31 y sus otros truenos. Con cámaras de David Arandi y José Aspiazo, informó Jorge Escobar.